Ustedes ¿Y dónde está mi gente de morrito? Y yo les pregunto ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser un carabuelce? A ver si se saben esta ¿Y de dónde es el río San Juan? ¿No se la saben? ¿De dónde es el río San Juan? ¿Y cuántos se sienten orgullosos de ser del departamento de la ciudad? ¿Y de dónde es el río San Juan? A ver cuántos quieren ver bailar a la chilita ¡Gordiala! 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 Y seguimos ¿Y cuántos quieren ver bailar a la chaparrita terremoto? ¡Gordiala! 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 Ok, ok, ok Y ahora les pregunto, a ver chicas Chicas, mors y chicos ¿Cuántas quieren ver bailar? ¡Ah, o más! ¡Ah, o más! Coliana, coliana, coliana Coliana, coliana, coliana Coliana, coliana Coliana, coliana, coliana Coliana, coliana, coliana Coliana, coliana, coliana Ok, ahora sí Yo les pregunto ¿Cuántos quieren ver bailar a Oscarito? Coliana, coliana, coliana 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 Coliana, 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 coliana ¡Golteada! 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente de este lado le hace? ¿Qué pasó? ¡Golteada! Ah, por el polvo dice Ah, por el polvo, el polvo Ok, mi gente de Borrito Hay gente que dice Costa Azul es vulgar Hay gente que dice A la que a este no le gusta el concurso Yo le pregunto ¿Quién es concurso? No los escucho Voy de nuevo a ver si es verdad Morrito, ¿quieren concurso? No, el otro, el emelo Necesito dos chicas más Otra chica más, la de vestido La de vestido Un chico más, uno más Un chico más Vámonos, vámonos, apúrense, un varón Un chico más No, cuando está tan cereguete, si los ojos lo tenés rojo Ven, chacho, boracho La chica detrás es elé, la chica detrás es elé Le gorra Le gorra Dale, una chica más Una chica más, necesito, viene La de short De este morrito, vio que guapo, para el mundo Hacete aquí, hacete aquí Hacete aquí, hacete aquí Dale pasada a ella A ver ¿Cuántas chicas hay? Tres, una más Una chica más, una más, la última Una chica más Vámonos, mujeres Vámonos, mujeres Una chica más, rapidito Una chica más Dale, chavalo, dale, pues Dale, palo también, dale, de gorra Dale, dale, dale Víganos, de gorra Ok, una chica, ¿quién? ¿Quién? Súbete, baby, vámonos Las chicas más azules Las chicas más azules Ok Háganse aquí a un lado todos, por favor Todos para allá, todos para allá, todos para allá Todos para allá, todos para allá Vámonos Hay cuatro chicas y cuatro chicos Ok, voy La de vestido y la de blusa roja Las dos, al centro Vámonos, vámonos, vámonos Son Cristo Son Cristo Qué necio Son Cristo ¿Qué te está fe, baby? Si se hace la espalda transparente Se ve todo Se ve todo O está Azul Ok Una se va, una se queda Aplausos para la chica de falda Para la chica de pantalón blanco La de falda Pantalón blanco La chica de falda se queda Gracias por participar baby De verdad que sí Por allá están las escaleras Por allá Quédense ahí Los dos gemelos Que solo uno de los dos gemelos Uno de los dos se va a quedar nada más Vámonos, vámonos Son iguales y diferentes a la vez Son iguales y diferentes a la vez Un par de gemelos Dos gemelos Dos gemelos Vámonos Va Aplausos para este gemelo Aplausos para el otro gemelo Aplausos para el otro gemelos Aplausos para el otro gemelos Aplausos para el otro gemelos Las dos chicas que quedan Vámonos baby Vámonos baby Los ojos verdes y la morenasta No, tiene que ser aguas de foco Dale, 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 dale Aplausos para el otro gemelo Aplausos para el otro gemelo Aplausos para el otro gemelo Oíme, si seguís de necio, le voy a decir a la policía que te saque Calma la policía ¿Te vas a calmar o no te vas a calmar? ¿No te vas a calmar? Tal vez nos ayudo Tal vez la policía nacional, llévenselo para el fondito Es que los de seguridad lo van a amayugar Mala onda No te voy a escuchar Ahí hay niños Mira, le va a dar al niño Tal vez nos apoya Tal vez nos manda aquí un par de Oficiales, solo para que lo hagan para yacito Que hombre más necio Este no es el que está buscando pleito allá Se parece, si no, pues los ayúgan Sí, loco, te lo juro No, dame, pero hacete para allá ¿Vas a seguir de necio? ¿Te vas a calmar? Sofóquelo, sofóquelo ¿Te vas a calmar? Ok, vámonos entonces Ok, hacete aquí, baby Se va a quedar una ¿Viene? ¡Aplauso para la morena! ¡Aplauso para los ojos verdes! Las chicas ojos verdes se quedan Morena, gracias por participar Con cuidado allá atrás Que ya se cayó una La de pantalón blanco casi se quiebra en cuchumbo Quedan ustedes dos, dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, chavalo, dale, chavalo ¡Sáquela! ¡Aplauso para la morena! ¿O el de cuadro o el de...? ¡Viene, viene! ¡Aplauso para el brother! ¡Aplauso para el brother! El morena se queda, gracias mi hermano por participar Un placer, gracias Por allá mi hermanito Por allá mi hermanito Hacete para allá chaval Ok, hay dos chicas Hay un brother Y está el otro que se quitó los zapatos Yo lo miro sospechoso El de chavalo Yo te miro todo Te miro todo No sé, está turbio Dice que no, dice que no La gente que está en Facebook Hacemos una toma de los pies a la cabeza Por favor, camarógrafo LeBara y Vodafone A ver, por favor, ahí Yo, 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 yo no sé A ver qué me dicen ustedes Pongan en los comentarios ¿Con quién comenzamos? ¿Está el moreno o está el brother? ¿Está las dos chicas? ¿La chica de vestido? La de vestido, la de falda, la de dragsito Dale, baby, dale, modela Un movimiento sensual Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene Costa Azul con este baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Para meñar esto es una Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Para abajo Sensual SESUAL No te pongas a reír Este es mi sombrero serio Para concurso Sigue Antes que nada se va el ganso Perdón ¿Qué dimos que era? Pelícano No, no ¿Cuál pelícano? Flamenco 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 El de Sevilla, sea Francisco Es para la buena suerte Así, mira como es Es para eso Chao, chao La soba con cariño La cabeza del flamingo ¿Cómo te llamas, baby? Alexandra Alexandra Fíjate que si le hago así Tendés la mano, te llamaban ¿Cuántos años tenés? Alexandra Dieciocho Dieciocho ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Qué comen? ¿Qué comen en morrito? ¿Qué comen los morriteños? ¿Morriteños? ¿Cómo se le dicen los de morrito? Se le dicen morroso Morriteño 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 Morroso ¿Cómo se le dicen los de morrito? No sé ¿No sos de aquí vos? ¿De dónde sos vos, chavala? Cerca del empalme Cerca del empalme O sea, como a unas 15 minutos de aquí No sé ¿No sabes cuánto queda? ¿No sabes cuánto está tu casa de aquí? ¿Y en qué te veniste? ¿A pie, en carreta, en bus, en moto, en bicicleta? ¿En patines? ¿En taxi? Nada ¿Cómo? Mira Parece de 18, carito La verdad es que parece de más Parece como de 22 Nos fregué ¿Qué decís vos? ¿23, 24? Yo lo ponía yo más o menos Yo lo ponía 23 ¿Y vos? De 19 ¿19? ¿Y vos? ¿Qué estás chateando? ¿Te parece a un bravo que le hicimos alico? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo la ves a esos 19? ¿Parece o no parece? Sí parece Sí parece ¿Qué comes los de morrito? ¿Qué comes vos aquí, chaval? Pescado ¿Pescado? ¿Y vos qué comes, mujer? ¿Cómo es pegada? ¿Cómo es pescado? Sí ¿Cómo es que? ¿Qué? 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 ¿Le gustan barbudos? El barrio, el barrio, el barrio Omar Solanguila, barbuda ¿A Omar también le gustan los barbudos? Sí, pero, pero Baby, ¿vos qué comes, vos qué comes? Pescado ¿Pescado? ¿Cuál es tu pescado favorito? El guapote ¿El guapote, guapote? ¿Le gustan los guapotes? ¿Te das cuenta? ¿Vos sos? Soltera, casa, divorciada, poqueta, abuela, viajada, trámame, caseta, trámame, nena, yo no sé Soltera Soltera Ahora, ahora, sobalo de nuevo Sobalo de nuevo para que tu soltería termine Sobalo el ganso Sobalo, tranquila, sobalo, vení Sobalo Ah, ah, pero, pero ¿No lo soba raro? ¿No soba así? ¿Qué será? ¿Cómo es que lo está deshilando? Se pone nervioso ¿Cómo es que lo está deshilando? Vení ¿Cómo es ese hombre que te pone chirre, que te pone tetelque, que te pone quijique, que te pone llamarada, que te pone pesa como el tiburón, que te pone a sudar y a soñar? Toda la noche te escribilo, baby, ¿cómo es, baby? ¿Cómo? Como Carito Como Carito ¿Qué? ¿Me parece que tenía racha? Bloqueo, 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 bloqueo Música suave, loco, música suave Y hay bloqueo de WhatsApp y de Telegram y de Facebook y de Instagram Dale pues, decirle un piropo, Carito ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, diciendo que sí, que sí Dale, dale, ahí lo tenés, ahí lo tenés Dale, chaval, no te pongas Francisca, chavala del empalme que no sabe cuánto queda de aquí Del cielo cae un pañuelo, con las tres puntas al revés, cierro que te quiero, pero no por interés Dice que sienta que te quiere, pero no por interés Ella sabe que sos millonario y que tenés mucho dinero Y que tenés mucha tierra En el pescueso Y en la uña Y en la uña Tenés muchas tierras, allá, allá en carazo ¿Te gustó el piropo? Sí, sí ¿Le querés pegar su restregada, Oscarito? Sí Sí, sí La piensa, la piensa Vas a ver, Silvio, loco Dale, chavala, contesta rápido, no te pongas filo Mena, sentate, Oscarito Son 18 años ya, ya legal Sí, sí, sí Bien, Oscarito, bien Bien, bien Mira, 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 observa, observa, mira Chacho, mira que esto, observa, Diego Observalo, hombre Bien, ahí más cerca, mira, mira Pero miralo, Oscarito, mira Mira, 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 mira Dale, dale Ahí, ahí, ahí Bien, Oscarito, bien, bien Bloqueo, bloqueo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ok, baby, llegó tu momento de corona Míralo, observalo bien En el derecho, dale un beso En la mañana, en la frente, en el cachete En el cuello, en el pecho, en la espalda Y como nos dieron reconocimiento Y es primera vez que venimos hasta aquí También en el ombligo Si se lo quieres dar ¿Todo se lo quieres dar? En el cachete En el cachete Es respetuosa Sí, es respetuosa Ella es muy respetuosa Es decente, es decente En el cachete No, pero, pero No, estoy diciendo que sí Dale, dale, baby Que sonadito, sonadito Oh, oh Dale, baby, dale, dale Coltiana Coltiana Eso es tuya, cariño Coltiana 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 Huele raro la tarima Está fumigando Se le pudrió la comida en el estilo ¿Qué será? ¿Quién fue, loco? Otra vez. Son los nervios. Se me revolvieron las tripas, no fregué. Sentí que respiré el sulfuro. Está sentado, está sentado. Qué agrio, se le murió la cría, loco, adentro. Comieron azufre. Qué bárbaro, huele a borte mocuana. Dale, baby, dale, baby. Dale, baby, que no se toque. Dale, chavalo, dale, dale. Dame ese teléfono, dame ese teléfono. Dale, chavalo, me tenés confundido. No te confundis vos, Oscarito. Desde el principio. ¿Ves? ¿No te querés poner, las de corazón o las de estrella? Yo me voy a poner una, yo me voy a poner una también. ¿No te querés poner vos? Las de corazón, ¿ves? Cada vez se pone más sopa. Esperate, esperate, ponételo. Ya viste, yo me la puse. Dale, eso, ponga. Ponétela, me tranquilo. Pero, nadie va a decir nada. Dale, no, me tranquilo, ¿verdad? La gente de Facebook en casa, que se la ponga, que se la ponga, ¿verdad que sí? Esperate, pero, 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 no, no, de hecho, no le hagas caso, no le hagas caso. Los chavales mucho molestan, hombre. Ah, vos no, vos no estás seguros de lo que sos. A ver, no estás seguros, entonces, porque no me dijo que sí. Pero, esperate, esperate. ¿Estás seguros o no estás seguros de lo que sos? ¿Sí o no? Respondas con seguridad. ¿Sí o no? Sí, eso, así me gusta. Tranquilo. ¿Dónde te quedas? Ponete después, ponete después. No, no importa, yo tampoco puedo ver, pero te puedo oír. ¿Cómo, cómo? Quiero ver a mi público. A tu público. ¿Quién tiene su público? ¿Quién se pone el sombrero, entonces? Ponete el sombrero, pues, hombre. Ponemele el sombrero. Va, va a tener, va a tener un ganso en la cabeza. ¿Sabes? ¿Aquí? Ahí, 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 la patita, la patita, parece un chompípe. Mira, mira, Oscarito, ponete la voz, mira, mira. Es normal. ¿Ha cambiado algo dentro de vos? No, me siento normal. ¿Ni el calzoncillo? Jamás. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Jason. ¡Jason! ¿Cuántos años tenés, Jason? 18. 18 años. ¿De dónde son, chaval? ¿De aquí, de morrito o de los soteles en palme? Morrito. ¡De morrito! ¿Oso? ¿Soltero, casa diversa? ¿Los moqueta, por la vida, tremenda, coche de la vida, no, yo no sé? ¡Soltero! ¡Soltero! Pero deja de agarrar el ganso. Pero dejáte el opuesto. Ponételo, si no, deje, te está diciendo, dale, espuráte, ponételo. ¿Tu hermano qué? ¿Él quiere ponérselo? ¿Tu hermana? ¿Quién es tu hermana? ¿Dónde está la hermana? Levanta la mano. Es la que te está tomando video. Es la que me enseñaste a tomar la foto. No quiere que te pongas el flamingo. Yo me lo voy a poner yo, ponete la gafa, entonces. O te lo tenés que poner, tranquilo. No hay nada. ¿Está listo? ¿Cómo es esa mujer, esa persona, ese ser humano? ¿Qué te pone chirre? ¿Qué te pone tetraga? ¿Qué te pone kiki? ¿Qué te pone llamarada? ¿Qué te pone pesado con múltiples? ¿Qué te pone a sudar y a sudar toda la noche? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos al grano. La Kaylee. ¡La Kaylee! No te preocupes que antes lo tiene Omar. ¿Vas a leer el piropo? ¿Cómo es que tenés un año y estás practicando? ¿Y la hermana? ¿Cómo es que tenés un año y estás practicando y todavía no se sabe el piropo? Dale, dale el teléfono, hombre, que va a leer el piropo. Va, ahora sí. Hacete ahí, Kaylee, que te van a leer el piropo. El gran poder. ¿Qué tal si no hubiera practicado? Dale, dale, chavalo. Dale el micrófono, hombre. Si los ángeles tienen la ala, tú formarías parte del reino. La belleza de una mujer no tiene nombre. Disculpa. ¿Cómo es tu nombre? ¡Francisco, Francisco, Francisco! ¡Francisco, Francisco, 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 Francisco! Si, es que si, es que si, es que si, es que si Coltigala, coltigala, coltigala Coltigala, 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 coltigala Coltigala, coltigala, coltigala Coltigala, coltigala ¡Nada! Acete aquí Aquí, acete, déjenmelo Rajo verde Esta mujer va a salvar la noche Dale, baby, dale, baby, dale Sensual Sensual 1, 2, 3, 2, 3 Sensual Mira los niños, cierren los ojos, chavalos ¿Cómo te llamás, baby? Yubelki ¿Cuántos señores tenés, Yubelki? Veintiséis Veintiséis años Ponete esto, vos sí Tranquila, ponételo Ustedes van a ver más pueden ir tus ojos ¿Cómo vas a veintiséis años, carranza veintiséis? Mega super, mega super Excelente, veintiséis Ponlo bebo, carito Sí, sí, bonito ojo Tienes ojos bien bonitos Son penetrantes, sus ojos Sí ¿No sentís que te penetra cuando te miras? La mirada, la mirada Sí, pensíate que penetra Sí, pensíate que penetra Sí, pensíate que penetra Sí, pensíate que penetra ¿Vos sentís que te penetra? Claro Miralo Omar, miralo Omar ¿Sentís la penetración? No, no, no ¿No sentís penetrado? Ahí, ahí, ahora sí ¿Ya? Víjate que no lo miro muy bien los ojos ¿Quieres verlo de cerca? De cerca Ah, ah, ah Ah, sí Estén hermosos, hermosos Sentís la penetración De la mirada El contacto Mirale, si está soplando, Georgie Ay, baby Es lo calor Ah, ah What's up? Mamá soltera Mamá soltera Tiene un baby Pero es soltera Mmm Ya saben ¿Cómo te gustan los chicos? Dale Ah, por el momento No andas en busca No andas en busca No te gusta a nadie entonces ¿Pero cómo te gustan? Para saber Porque en este momento tal vez no Pero mañana quizá Y pasado mañana tal vez Y en Año Nuevo ni se diga ¿Cómo te gustan? Para saber Ahí está la gente en casa No te pongas pampila Solo describilo Ya no voy a decir más ¡Francica! Que baile Dale, 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 dale No puede ser No puede ser Mi esperanza Coligana Coligana, Coligana, Coligana Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Aquí se viene Costa Azul con este baile que es una Para bailar esto es una Para menear esto es una Para gozar esto es una Y los varones lo bailan así 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 Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sexual Ángel Reyes Ángel ¿Cuántos años tenes Ángel Reyes? Veinte años Veinte años ¿Dónde son chavalo? Soy de, pertenezco al municipio Pero soy de Comarca, Hoja Chihuahua ¿Ojo cómo? Hoja Chihuahua Hoja Chihuahua Hoja Chihuahua Hoja Chihuahua Hoja Chihuahua Como la Juanita La Chinita La China La Juanita La que soporte China Que se hizo la China ¿Qué se hizo? Tranquilo esto rápido Música suave de fondo loco Que esto está Dale ahí Dale pues ¿A dónde está temblando? Aquí se sintió En Moyo Galpa De verdad Saludos para la gente que está en Facebook En casa Cuéntanos si sintieron el temblor Aquí seguimos en party Música suave loco Dale 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 chavalo Mira hermano Me gusta cantar Piropo Quiero cantarle una canción a ella Si me acompaña en la tienda de Vicente Fernández ¿Se puede? La pulpería de Vicente Empiezo a cantar ahí en la tienda La tienda Dile al que vive contigo Que se ha precavido Dile al que vive contigo Que se ha precavido Que no te descuide tanto Que cierre bien la capilla Porque hay muchos fieles Que quieren rezarle al santo Dile que entienda que tú eres Banjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos Que quieren comerte Y yo soy un lobo de eso Y el que tenga tienda Que la tienda es buen amigo O se le ve el cliente A tu chancarro bien surtido No abras la canasta Aunque la carne esté reseca Que en el arca abierta Hasta el ser más justo pega Y yo soy un lobo de eso 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 No hay una mujer 還有 una mujer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Se quiere mandar saludos a alguien? No Dale, va con Dios pues Dale, chavalo, vení Ya la bailaste Ahora la vas a cantar ¿Te sabe el corito, verdad? Sale el coro ¿Está listo? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, yo te ayudo! ¡Dale, gozón! ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Curiala, 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 Curiala Conozco a los amigos que son inseparables Se llama culiana, que a la chica vuelves loca Puedes bien la cintura, venando con culiana Levante todas las manos, venando con culiana La chica siente el sabor, venando con culiana Las hijas se vuelven locas, venando con culiana En Nicaragua lo goza, venando con culiana Bailando con Costa Azul, venando con culiana Mábelo, mábelo, mábelo Con la cintura mami, con la cintura negra Ehhhhh Kultiala, 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 Kultiala Es culiara Culiara, culiara, culiara 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 Culiara Uno a la par del otro Los técnicos aquí, tengo por aquí A ver, a ver, a ver, Flammer Flammer, Flammer Vámonos Primer ganador del concurso de culiara Aplausos para el Moreno Aplausos para el Gemelo El Moreno El Gemelo El Moreno el ganador Ok, tenemos los premios Rapidito, rapidito, por favor Pasen los premios ahí, esos caritos Entregalos, por favor, al segundo lugar Y al primer lugar Ahí tenemos, ahí tenemos Tenemos premios para el segundo lugar Y el primer lugar de parte De El Cisne de Acero Y por supuesto, 500 Córdoba Para ti, le queremos dar saludos a alguien, rapidito Saludos a mi carnal, a mi hermano Miguel Reyes A Ader, a Celedonio Y a toda la gente que anda disfrutando en este bello municipio de Morrito Disfruten y pues que Dios A ustedes también los lleve con bien a sus hogares Muchas gracias, muchas gracias Y a todos nosotros para seguir disfrutando Y que viva Costa Azul Eso, eso, eso ¿Qué fue lo que me pediste? ¿Qué fue lo que me pediste hace rato que querías al final? Un solo de timbales Un solo de timbales, dale un solito de timbales chaval Y a la vuelta Gracias, gemelo, gracias por participar A veces quiere mandar saludos Quiere enviar un saludo A todos mis amigos Los Puntaños y a mis amigas la putaña y a mi pieza a Jenny a todos los que me apoyaron a Mary a Omar a Raúl que está en el estado un amigo mío y este y a todos los que me apoyaron y a todos mis amigos a Jeremy a Rosemary a Miguelito a este a mi amigo Jeremy y a quien más a Rosemary tranquilo tenés toda la noche y a todos los que están allá muchas gracias por todo que pasamos el padrón electoral para que lo siga por mí dale a menores paga gracias gracias quiero felicitarle esta noche a Johanna Vanegas que está de cumpleaños hasta Granada de parte de su hija Alondra Alondra Collado Quedé confundidísimo súper confundido ustedes también vámonos todos quedamos así y esto es el baile del periquito pelajero ¡Suscríbete!